Sáquenle plumita, yo no tenía nada y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos a penitas Al trabajo le eché ganas, yo soy gente de accionar Sáquenle plumita, yo no tenía nada y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos a penitas Al trabajo le eché ganas, yo soy gente de accionar Y hace madrugada